Vamos a hablar sobre la fiesta del gobernador de Guanajuato y Arnoldo, bueno, él mismo es periodista, fundador de PopLab. En unos minutos ya lo tendremos conectado y bueno, pues ahora sí que se organizaron un pachangón para en Guanajuato. Y bueno, pues es una investigación que publicó, está subtitulada, está titulada que nadie haga fiestas, sólo los gobernadores en pandemia. Diego organizaba pachanga para sus colegas. En los jardines de San Gabriel de Barrera se colocó una carpa con capacidad para 500 invitados en un comelitón amenizado por la estudiantina. Entonces, buena fiesta que se echan por ahí en Guanajuato con esta misma energía y buen ánimo. Saludamos a Arnoldo Cuellar. Muy buenas tardes, Arnoldo. Hola, Julio Alejandro. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, bien, bien. Bien, igualmente, Arnoldo, pues que hay fiesta en tu estado, en Guanajuato. Siempre estamos hablando de cosas muy complicadas y muy tristes, pero hay tiempo y hay espacio para la fiesta. ¿Cómo está este asunto, Arnoldo Cuellar? Pues mira, no vamos a hacer una crónica de sociales, lamentablemente, porque no nos dejaron pasar. Pero en la mañana que se llevó a cabo la reunión de 11 gobernadores, algunos de ellos mandaron representantes, como en el caso de Jalisco, que vino el secretario de gobierno. Bueno, de estos gobernadores de la Alianza Centro-Occidente y la Alianza Bajío. Ya se juntaron ahí dos grupos de gobernadores para plantear el tema del nuevo pacto fiscal. Me decía una de nuestras colaboradoras en Popla, no hay nota, es lo mismo de la vez pasada en Dolores Hidalgo, están repitiendo, no hay ninguna novedad interesante. No, qué barbaridad, bueno. Se juntaron 11 gobernadores, pasearon por Guanajuato. Por cierto, Guanajuato que está con graves problemas de la pandemia, con el alcalde endureciendo posturas para que la gente no salga, para que los bares cierren, etc. Sin clases en la universidad, tú sabes lo que es Guanajuato, sin los estudiantes, sin turismo. Pero bueno, pues los gobernadores sí se pasearon a gusto con Diego Sinue como guía de turistas. Pero más tarde, y te quiero confesar que esto no fue un mérito periodístico de Popla, que mucho nos gustaría presumir. Porque había un blindaje de alrededor de, no sé, 100 o 200 guardias de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que hacían imposible llegar a esta hacienda de San Gabriel de Barrera, donde el gobernador invitó a comer, entiendo que no a todos, a algunos de los gobernadores, pero gente que estaba en el lugar, gente que estaba siendo desalojada de la propia hacienda, propiedad del DIF estatal, famosa porque ahí eran los comelitones del siglo XX de los gobernadores priistas, tú recordarás, Enrique Velasco Ibarra, Luis Ducoen, Rafael Corrales Ayala, cerraban esta hacienda y amanecían ahí, es todo un símbolo aquí de la cortesanía del poder público en Guanajuato. Bueno, ahí agasajó Diego a estos gobernadores, con una carpa enorme, quien nos pasa la información y las fotografías, que es un ciudadano indignado, nos dice, es una carpa de lujo para 500 personas. Además, entiendo que no estaba llena, no podemos saber cuánta gente había, porque hasta ahora no han podido dar el dato, quieren que lo pidamos por acceso a la información pública, pero esto rápidamente escaló, se volvió viral, Julio, publicamos la nota sin pensar la trascendencia que iba a tener, y de pronto vemos que la gente común y corriente en Guanajuato, estoy indignada, porque la ciudad está al borde de la crisis total y absoluta de ingresos, y los empresarios de los servicios de León, restauranteros, hoteleros, banqueteros, enojados porque tienen alrededor de dos semanas tratando de que les permitan iniciar actividades con todos los protocolos sanitarios, en un porcentaje de su capacidad de operación, y ven que el gobernador organiza esto. Y otro reportero ciudadano, un destacado empresario de servicios de este tipo, sube un post a su página de Facebook donde balconea este postre con hojas de oro que le sirvieron a los gobernadores en medio de la pandemia, y esto se vuelve absolutamente viral. O sea, sí hay un grave distanciamiento de estos políticos, de estos políticos que todavía no entienden que ya no se puede andar en aviones como los de Peña Nieto, ni hacer comelitonas con el país que tenemos, Julio. Guanajuato no es solamente la pandemia, es la inseguridad que también nos tiene muy atados y muy constreñidos en las actividades que cotidianamente se realizaban en una entidad turística. No sé si estás enterado, pero este tema de un secuestro en Vallarta de un grupo de turistas leoneses también está ascendiendo. Tampoco hay mucha información. Entonces, yo sobre todo me referiría a este desapego de una clase política que plantea replantear la República y su pacto fiscal y no se hace cargo de que sus gobernadores están pensando otra cosa, tienen otras necesidades y están reclamándoles un mínimo profesionalismo y una mínima atención a sus problemas. Arnoldo Cuellar, ¿y ha habido alguna reacción, algún comentario oficial, alguna postura respecto a esto por parte del gobierno de Guanajuato? Un intento desmentido en redes sociales del vocero diciendo que era información falsa, que la fiesta era para 500 personas. Tampoco dijo para cuántas era. Pedimos la información al día siguiente y nos dijeron que fuéramos por transparencia. Tú sabes que los plazos de transparencia están alterados y nos están respetando. No hay una postura oficial al respecto. Y hay varias cartas, hay una carta sobre todo de los organizadores de eventos que están planteando que, bueno, que si este es el banderazo de salida para que ya ellos también puedan organizar sus propias actividades, que se los avisen, ¿no? Pero no, hasta ahora no tenemos ni siquiera un intento de disculpa pública, una aclaración, una explicación, nada. Déjame también precisarte rápidamente que Guanajuato Capital es una ciudad muy ofendida con el gobernador Diego Sinué, porque él no radica ahí ni tampoco trabaja ahí. Que si hacer la sede de los poderes, Julio, el gobernador Diego Sinué despache en un lujoso edificio inteligente del Distrito de Negocios del Puerto Interior, en Silao, Guanajuato. No sabemos si paga la renta, si compra, si le concesionaron, si le da obsequia en el espacio, pero él no se para en la capital del estado, ni su secretario de gobierno, ni su jefe de gabinete. Entonces en Guanajuato también esto afecta muchísimo. Es una ciudad acostumbrada a un trato con los gobernantes y a una economía en torno a ello también, ¿no? Además el gobierno se ha descentralizado mucho, muchas oficinas públicas ya no están en la capital y esto se reflejó muchísimo en la reacción de indignación de los capitalinos con este tema de la fiesta COVID de los gobernadores, como lo hemos llamado acá. Pues qué historia, Arnoldo Cuellar, en estos momentos tan complicados para Guanajuato y con una fiesta de este tipo que, como tú mismo dices, pues a veces uno no logra, en lo inmediato no capta la trascendencia o el impacto social de la información que ustedes difundieron y que fue esparciéndose en diferentes reproducciones, en diferentes retuits o en las redes sociales y fue teniendo un alto impacto. ¿Y cómo siguen las cosas, Arnoldo? Por allá, luego de la visita del presidente López Obrador, algo se ha hecho, algo ha cambiado luego de esa especie de reconciliación, al menos discursiva, que tú nos decías que no habría grandes cosas que esperar luego de esa reunión. Debo reconocer que hechos de violencia fuertes, de alto impacto, no han ocurrido, pero la violencia persiste. Hoy que nos enteramos de las cifras del secretariado, con cierre a junio, julio, vemos por ejemplo que los asesinatos de mujeres, no todos feminicidios, porque no todos están con carpetas abiertas por ese tipo de delito, se han incrementado en casi un 100% con respecto al mismo periodo del año anterior, la violencia de género. El gobernador ya está asistiendo a las juntas de seguridad todos los días, pone un tuit muy temprano, evidencia que está ahí, esto tampoco tiene mucha trascendencia, ayer por ejemplo apareció asesinada una mujer desaparecida, una trabajadora de la empresa armadora Mazda, y no es para saber si hay acciones especiales sobre este tipo de temas, y el gobierno va a actuar, o por lo menos se pone en contacto con los deudos. Hay que recordar que incluso aquí tenemos a una vocera para la seguridad, que nombró el gobernador para evitar estos temas engorrosos, pero no sentimos que todavía haya un golpe de timón fuerte en esta materia, en materia de seguridad. Bien, pues estaremos atentos a Arnoldo Cuellar, a cómo siguen desenvolviéndose estas situaciones, y por lo pronto pues muchas gracias por esta información, y gracias además por develar esa nota donde parecía que no había nada, parecía que no iba a haber más que lo de siempre, y sin embargo a veces nos dicen los maestros de periodismo, Arnoldo, este no es que no haya nota, o sea, a veces lo que, siempre hay nota. Bueno, déjame decirte que una postura interesante, fue como muchos de nuestros colegas, medios de comunicación de los llamados convencionales, bajaron esta información de sus portales, no la reprodujeron, no la han abordado, los columnistas no han tocado el tema, en una operación interesante donde el gobierno no enmiende el error, pero trata de evitar que se difunda. Claro. Cuando nos contactaron algunos de los organizadores de eventos, nos decían, pero ustedes si van a publicar, no les va a hablar el gobierno y les va a pedir que no publicen la nota. O sea, también la prensa merita una sacudida en medio de todo esto, mi estimado Julio, porque tampoco estamos entendiendo el sentir de la gente. Así es, así es, totalmente. Arnoldo, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Saludos a ambos, gracias. Gracias, hasta luego.